Bueno, está claro que mi valoración hoy del partido es súper positiva. Creo que necesitamos esta victoria, además ganar de la manera que lo hemos hecho al Valencia, porque creo que ya fue un palo muy duro, no pasa de ronda contra el Atleti, y la verdad que necesitábamos una victoria así, la hemos conseguido, así que muy contenta y muy satisfecha por el trabajo que han hecho las jugadoras hoy. ¿Qué tal ahora? El Atlético, además, cada vez tiene más profundidad, tiene muchas más llegadas. Estamos encontrando porterías, que al final eso también habla muy bien. En las últimas victorias hemos conseguido resultados muy favorables en cuanto al número de goles, y sobre todo creo que también era positivo dejar nuestra portería a cero, después de los tres goles que nos mete el Atleti, y así lo hemos hecho. Así que muy contenta. Sí, es la primera victoria que conseguimos, y bueno, ya el año pasado conseguimos aquí un empate a cero, y nos fuimos con la sensación de que podemos haber conseguido algo más. Y al final el tiempo creo que le está dando la razón a nuestras jugadoras, está dando la razón en cómo estamos afrontando esta temporada, en que el equipo cada vez está creciendo, en que tenemos mucha ambición, y al final creo que de los errores aprendemos, aprendimos de cómo conseguimos el otro día empatar, o cómo consigue empatarnos el Atleti, y creo que hoy se ha visto un gran Betis, sobre todo en la primera parte. Sí, nosotros cuantas más jugadoras tengamos con esa eficacia de cara al gol, creo que nos hacemos más fuertes. Hoy mete también Virgi y mete Marian, sabemos que son jugadoras que han tenido numerosas ocasiones durante la liga, no la han entrado, y hoy afortunadamente, en el momento que el equipo necesita de todas y cada una de ellas, dan un paso adelante, y eso también para nosotros la verdad que es importante, porque el equipo creo que cada vez crece más, creo que cada vez más maduro, y al final conseguimos una victoria en cuanto a resultados muy buenas y en cuanto a juegos muy buenos también. Bueno, está claro que tenemos que mejorar mucho en cada partido, porque además se producen situaciones durante el partido que son mejorables, bien sea por atención, de concentración, la salida de balón. Sí que es verdad que ellos en la segunda parte han hecho un cambio de sistema, y hasta que nosotros nos hemos adaptado, pues han estado diez minutos que por banda nos estaban creando muchas ocasiones con los carrileros, y al final una de las cosas también que tenemos que aprender es adaptarnos al partido lo antes posible, porque en esos minutos de incertidumbre nos pueden generar ocasiones, y el equipo tiene que saberle lo que ocurre durante todo el partido. Bueno, yo me alegro mucho por Priscila, creo que se lo merece, pero creo que al final Priscila es una jugadora que se debe al Betis, lo está dando todo, al igual que todas las compañeras, para conseguir los mejores resultados posibles, y está claro que al final esto es una cadena. Priscila ahora mismo lo está metiendo, pero tiene afortunadamente diez jugadoras que le aportan mucho, que trabajan y trabajamos como equipo, y cuando no aparezca Priscila, pues estará Beita, estará Gigi, estará Andrea, estará Willy, estará Marian, estará Virgi, creo que esa es la grandeza que nosotros tenemos ahora mismo, que afortunadamente todas nuestras jugadoras tienen muchas llegadas, tienen muchas ocasiones de gol, y estoy segura que le llegará más de una, y ahora mismo pues sí que es verdad que estamos aprovechando el estado de forma que tiene Priscila. Sí, pero Laura González ha salido… Perdón, perdón. Ana González. Vale. Nosotros confiamos plenamente en todas nuestras jugadoras, creo que la gente que nos sigue suelo volverla loca con las alineaciones, porque nosotros contemplamos la semana, contemplamos cómo llegamos a cada partido, contemplamos a quién nos vamos a enfrentar, y afortunadamente intentamos darle el mayor número de minutos posible a todas las jugadoras, las que realmente se lo merezcan, y son jugadoras que están a disposición del cuerpo técnico, y que tenemos muy claro que todas las jugadoras que están en el Real Betis Balompié, porque se lo merecen, porque trabajan, y porque tienen muchas cualidades para estar aquí, y al final cuando están en el once titulado o salen desde el banquillo, lo que tienen que hacer es disfrutar y aportar todo lo que tienen. ¿Y el jugador ayer? Bueno, ahora mismo seguimos empatados a punto, pero es verdad que por diferencia de goles nos ponemos cuartas, pero bueno, creo que todavía queda mucho, nosotros vamos a seguir jornada a jornada, creo que eso es lo que nosotros nos marcamos desde hace ya bastantes temporadas, y vamos a seguir trabajando, porque al igual que ahora mismo estamos cuartas y con muy buenas sensaciones, llegará momentos en los que a lo mejor no estemos en esa posición, o no tengamos esas sensaciones, y será cuando tengamos que dar el dos de pecho, será cuando más tengamos que trabajar para estar otra vez bien, así que cuantas más jugadoras tengamos mejor, y confiando en lo que llevamos haciendo bastante tiempo. ¿Cuál es el tema de vuestro? Bueno, la afición ha respondido como suelen hacer, pero es verdad que había la posibilidad de que nos televisaran, y siendo la misma hora, pues al final los aficionados que están en su casa y no se pueden desplazar a la ciudad deportiva, pues no han tenido la fortuna de poder disfrutar de este partido hoy, pero bueno, al final creo que por redes sociales y todo, por cómo nosotros y desde el club se trata al Betifemina, creo que al final están enterados de todo, pero está claro que al final esas personas que no se pueden desplazar a la ciudad deportiva, pues no han podido ver el partido. Pero bueno, seguimos trabajando, tres puntos más, y creo que al final esa es la alegría de nosotros hoy. Bueno, toca viajar, toca entrenar mañana primero, y a viajar para afrontar ese partido que para nosotros va a ser muy importante. Además, vamos a ir a un estadio que considero que habla muy bien de su historia, la gauna, vamos a disfrutar de ese partido, vamos a intentar mantenernos en la línea que llevamos marcando hasta ahora, vamos a por los tres puntos, porque esto ahora mismo es uno para hasta Navidad, y vamos a seguir manteniendo, e intentamos mantener el nivel e intensidad que estamos mostrando hasta ahora. De nada.